¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vean, como siempre aquí estamos, que nos separan, limpiando unos poquillos de pájaros que no vean. Pero bueno, es normal, pluma. Y ahora un muy buen vídeo, esto es muy bueno. ¿Es bueno que le de el sol a nuestras aves? Vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Cuál es la respuesta? Sí y no. Vamos a ver. Os lo voy a explicar por qué, porque es que no decir si es por qué. Vamos a ver, yo lo explico. Paros sobre años y paros nuevos. Mirad, por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre los paros nuevos y los paros sobre años? Que los paros nuevos necesitan oscuridad que no le dé el sol. ¿Por qué? Porque van a ir a concursos. Necesito van a ir a concursos. Y os voy a poner por aquí una imagen de, por ejemplo, la ropa cuando tú la de arzón, te la traga el color entero, ¿eh? Todos los colores. Tú te de la ropa al sol y se traga el color. Tanto el amarillo, como el rojo, como todo. También ya os digo por adelantado, que si estáis viendo este vídeo, que si tenéis los rojos, no, porque no se le nota tanto, no importa. Pero a los amarillos que estén pasadillos de dores, si tú lo pones arzón, le reduce un par de tonos, ¿eh? Ojo, y eso es verdad, ¿eh? Tú te coges un paro de que esté a un amarillo pasado, pasado de pigmento, pasado de pigmento, lo pone el sol, que te viene abajo. Y de concursos también, si le da la luz, se traga. Por eso, es importante saber el porqué la oscuridad. La oscuridad tiene dos funciones, que no le trae el sol y que hace la muda más rápidamente, muy rápido, la corta, la muda. Ahora bien, ¿dónde está el kit de la cuestión? Esto de aquí. Esto de aquí han salido de una cría larga. Esto es, por ejemplo, para que me entendáis, hemos hecho una maratón, 40 kilómetros corriendo. Paramos y ahora nos dice, venga, que mañana va a hacer otra maratón. Nos reventamos, yo no sé cómo va, no sé si es capaz hacerlo o no, no lo sé. Pero esto ahora lo que necesitas, sol por dos. ¿Por qué se necesitan sol? Porque necesitan vitaminas que les den y la muda hacerla lo más larga posible. ¿Por qué hacer la muda más larga posible? Porque se están recuperando. Si nosotros hacemos una muda muy corta, después de una gran cría, no cargamos los paros. Los paros no van. Necesitan recuperar, recuperar, poquito a poco, 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 porque entonces lo reventamos. Es decir, por ejemplo, no sean una sobrecarga. Por eso le da vitamina D para los huesos, para los huevos, para la pluma, para los, sobre todo para la columna vertebra que donde guarda, que ya explicaré cómo guarda el calcio las hembras. Necesitan que le den un poquito el sol, no darle mucho. Dos o tres horas, por ejemplo, aquí me llega por la mañana y le pega a todo. A todo, a todo, a todo le da. Dos horas por la mañana lo tengo aquí puesto, que lo sé que le da, porque el sol, aquí en verano, levanta más, está más cerca del ecuador, levanta más el sol y le pega a todo. Después, pues lo mismo digo, recuperándolos poco a poco, que coman bien y que le den un poquito el sol, es recomendable. ¿Qué no podéis? No pasa nada. Pero así lo que hacéis, no da la oscuridad absoluta porque nos cargamos los paros. Por eso, ¿el sol en la muda es bueno o no? Pues en los paros de sobre años, para mi sí, os lo vuelvo a explicar, porque si le hacemos la muda más larga, van recuperando más tiempo y con vitaminas. ¿Para los paros nuevos? No. ¿Por qué? Porque se chupa el color y nos hace la muda mucho más larga. Y si no pueden, es hasta encelar. Cuando le den sol, le puede hasta hacerlo, por eso. Cuando ya estén en la muda a terminar, el truco es darle la oscuridad, toda la oscuridad que podamos. Hazlo nuevo. Hazlo viejo todo el tiempo que pueda haciendo la muda. Poquito a poco. Y que le va dando el sol porque así alargamos. Va recuperando los paros y llega en óptimas condiciones para la temporada de cría. Ya sabéis, ponerle dos veces a la semana, dos o tres, los bañitos que son súper importantes. A la hembra que coma mucha grasita. Lo veo, no. Es una buena pasta que esté por aquí. Lo veo, no. Lo veo, no. Que le acabo de poner, ya están comiendo. Y lo que he dicho, que ya tenéis los videos de vitamina. Mira, lo veis, se están bañando. Lo veo, no. Está en la gloria. Dejarle espaciado, que coman mineral. Luego no. Ahí se están bañando todo. Mira. Es una alegría. Tengo los paros. Aunque sea domingo y tenga las cuatro de la tarde. Llevo aquí dos o tres horas. Pero tengo los paros muy bien preparados. Estoy muy pendiente a ellos. Muy pendiente a ellos. Lo veo, no. La perilla. La perilla aquí a tope. Ya te lo están comiendo. El gris. La sepia. Esto no le falta de nada. Y ni el sol, ni el espacio, ni nada. Ya mismo lo que haremos es cuando termine la muda. Le recortamos ya. Todas las uñas y los picos. Y ya vemos aquí que están comiendo el color. Para ver lo que tenemos. Pues entonces ya sabéis, señores. Si tenéis paro para concurso, no es recomendable. Si tenéis paro, que tú crías tu timbrado porque a ti te gusta, que le dé el sol todo lo que pueda. Porque es bueno. ¿Qué le va a hacer? Le va a alargar la muda. Va a hacer la muda mejor. Y ya está. Y es muy bueno. Si tú tienes un parillo porque te gusta como hobby, que le dé el sol todo un par de horas al día. Es lo meón que le pueda. Que no, pues ya está. Tanto hirguero como tojo. Pues en fin, señores. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues tengáis feliz domingo. Ya sabéis, la tienda del canario.com. La número uno con diferencias. Mil millones de gracias que le estáis. Hasta otro amigos de los canarios. Hasta otro YouTube. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.